¡Atención! ¡Atención! Luis Advíncula ha paralizado las redes sociales y portales web. Más problemas para Boca. Fue detenido Luis Advíncula por portar un arma de fuego. Lamentablemente Advíncula ha sido detenido en Colombia. Llegó al hotel en Colombia apuntando a todos los trabajadores. ¡Pará! ¡Listo! ¡Tengo las manos arriba! ¡No, no, Dios mío! ¡Pero cómo puede ser posible este suceso! ¡Luchito, tú no! ¡Ya tenemos suficiente compañía que la fregó en Suecia! Pero, 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 pero... Todo esto entonces es lo que decía la amiga Sheila Rojasera, ¿verdad? ¿Qué le deja coja si no nex? ¡Ay, qué palomas estos tiktokers! ¡Se refieren a otro armamento! Boca Juniors, ¡ya estamos en Colombia! ¡Me recoja si no nex! ¿Qué haces, Rayo? ¡Baja eso! ¿Me cobraron impuestos al pasar eso por la aduana? No, estoy bueno, no. Estoy buenísimo. Y lo que tengo yo, me lo gané yo. Atraparon una pitón. La víbora estaba suelta en un edificio de Palermo. No sabía que la había atrapado a víncula. ¡Ay, pero la gente se pasa! La Sheila con razón estaba feliz con el rayo. Coja, 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 coja. ¡Me recojas y no nex! Ahora entendemos su disposición cuando vino el doble de Advíncula al show. Advíncula dejó cojan atrás. ¡Ay, no! En ese momento, Zell sintió el verdadero terror Se advírcula tratando de combatir la delincuencia en Colombia Llegando con la bazooka Pero el rayo no es el único bendito por la naturaleza Otro futbolista de su talla es Piqué Sí, 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 el ex de Shakira Ese merito, no por las curas se ganó a pulso Esa chapa de piquetón Y así lo comentaba O sea, Piqué se portó mal con el tiempo Y el piquetón ahora es de propiedad de claraquía El futbolista Radamel Falcao También puede competir con Advíncula El paisano de Shakky se pone unos buzos Que a pesar que son negros El alto relieve lo traiciona Casi sombrita ¡Ay, Jesús de Veracruz! ¡Pero qué ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Pero qué lindas zapatillas rosadas! Los que también se defienden son David Beckham Quien ha dejado en la retina del público Una serie de fotos y videos en Boxer Los envidiosos dirán que se puso las medias donde no debía ¡Pero no, chicos! La envidia es mala ¡Miren nomás! El colombiano James de Rodríguez no se queda atrás Casi todo flaquito donde lo ven Ahí más o menos que se defiende Ahora, seriedad, por favor Este caso es grave Podrá tener una fortuna que supera los 500 millones de euros Tiene un mujerón como Georgina Rodríguez a su lado ¡Pero no se puede tener todo en la vida! ¡Pero no se puede tener todo en la vida! ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? ¡Nuestra solidaridad contigo, muñeca! Ya vemos que ese twerking se quedará en básico uno Cosas de la naturaleza, pues Como este par que no dejan muy bien parados a los garotos ¡Ay, la pobreza! Mejor que Rafael siga enamorado de su Superliga ¿Qué opinas tú de Cardoso con Zunga? ¿Qué opino de Cardoso con Zunga? Sí Que, no sé, a ese ropebaño le llaman Narizona, ¿no? Bueno, lo veo un poco ñato ¡Se echa la ilumina! ¡Se ha pegado! Claro Si a ese ropebaño se le llama Narizona, pues Te hace falta mentir un poco más Pasa hasta en las mejores familias Pero, Advíncula, tú sí te excediste Ya nos imaginamos que su novia argentina, Camila No tendrá ninguna queja O a lo mejor sí